Oferta de casa en venta en muy buen estado, sobre la avenida Chapare, cerca a la avenida Panamericana, a cuadra y media del Templo María Auxiliadora, sobre 300 metros cuadrados de terreno. Cuenta en total con 9 dormitorios, 2 cocinas con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, ambiente de living comedor, 3 baños compartidos, estar familiar, garaje para 2 vehículos, 2 patios, dependencias de servicio, departamento auxiliar con 2 dormitorios y dependencias, construcción con materiales de primera, el precio 280 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario.